¡Ey! Desde Planeta Fácil queremos desearte un feliz 2024. ¡Simón, Simón, que te has equivocado! El año empezó en enero y estamos en febrero. Ya lo sé, querida Eva, pero Planeta Fácil es un programa original. Y como es de nuestro primer programa del año, me apetecía felicitar el nuevo año a nuestra querida audiencia. Me parece genial, pues me uno a tu saludo. Os deseamos un año muy especial. Y empezamos fuerte nuestro cuarto año en antena. ¡Pero qué me dices! Ya llevamos cuatro años de emisión. Pues así es, mi estimada compañera. Y para celebrarlo a lo grande, hemos renovado nuestra cabecera. ¿Os habéis dado cuenta? Tenemos una cabecera nueva para presentar nuestros programas. Un ole gordo por nuestro realizador, Jesús Francisco. Somos Planeta Fácil, un programa súper televisivo. Mi nombre es Eva Esposito. Y yo me llamo Simón Marco González. Y ya toca... Contaros las... ¡Noticias! Este año empezamos con notición de verdad. Esto es lo que más me gusta en el mundo. Dar noticiones. ¿Y ahora qué ha pasado? Pero Simón, ¿es que no te has enterado que han reformado la Constitución? He oído campanas. Pero la verdad es que estaba esperando a que tú me lo explicaras. Pues resulta que la Constitución, que es la ley más importante de España, han hecho un cambio fundamental. Ya no hablan de disminuidos, sino de personas con discapacidad. ¡Bien! ¡Toma! Esto me gusta más que un gol de Vinicius. ¡Menudo notición! Ya era hora que nos llamaran como lo que somos. Se acabaron los insultos. Somos personas con discapacidad. Somos personas con mucho que dar y recibir. ¡Viva las personas con discapacidad! ¡Qué bonitas son las estrellas y los planetas! Me flipa mirar por la noche el cielo y sentirme parte del universo. ¡Ay, Simón! Yo creo que es que te pasan la vida en la Luna. Pues justo de este tema va nuestra noticia. En el mes de noviembre despegará de la Tierra un cohete tripulado con destino a la Luna. ¡Oh! Había mucho que no viajaban seres humanos a la Luna, ¿no? Tienes toda la razón. Hemos hecho muchos viajes, pero solo seis han alucinado. Querrás decir que han alunizado. ¡Eso, eso! Lo que quiero decir es que el ser humano solo ha aterrizado en la Luna seis veces. Y en noviembre, volverá a intentarlo, van cuatro personas. Y por primera vez lo hará una mujer y un hombre afroamericano. ¡Será una gran aventura! ¡No me lo pierdo por nada en el mundo! Si te gusta jugar, hablamos ahora de juegos. Ya, pero los juegos de los que quieres hablarme son unos juegos distintos. Son los juegos paralímpicos. Pues lo has adivinado, Simón. Este año toca celebrarlos en París. Empezamos el 28 de agosto. Una vez que terminen los Juegos Olímpicos, duran 11 días y participan 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual y parálisis o lesión cerebral. Llegados de 182 países. Son súper emocionantes. Yo no me lo pierdo nunca. Además, este año podremos verlos en televisión española. En los últimos Juegos Paralímpicos en Tokio, España ganó 36 medallas. Seguro que este año vamos a ganar muchos más. Te voy a hacer una pregunta, mi querida Eva. ¿Tú sabrías decirme qué son los pellets? Pues claro que lo sé. Son microplásticos que sirven para muchas cosas, pero que también contaminan el mar. Por eso te lo preguntaba. Una empresa contaminó las playas de Galicia hace dos meses con toneladas de estos microplásticos. Estamos hartos de que haya empresas que contaminen el mar. Menos mal que cientos de personas voluntarias reaccionaron y fueron a limpiar las playas gallegas y de Asturias. Ya está bien, que ensucien las playas y los mares. Los pellets matan peces y otros animales marinos. El planeta fácil siempre luchará por un planeta verde y vivo. Todas las personas deberíamos tener derecho a votar en las elecciones. Ah, pero Eva, ¿acaso es que no tenemos todos el derecho a votar? Pues aunque no lo creas, son en seis países de Europa. Las personas con discapacidad pueden votar sin limitaciones. Y afortunadamente España es uno de estos países. Aunque no siempre fue así. En España hasta 2018, 100.000 personas con discapacidad no podían votar por ley. España es ahora uno de los seis países donde todas las personas con discapacidad pueden votar libremente. Sara Iguaza nos lo cuenta en la sección del dato. El derecho al voto es fundamental en una democracia. En España hasta el año 2018 había 100.000 personas a las que se les prohibía ir a la suma. La mayoría eran personas con discapacidad intelectual. En 2024, solo seis países europeos no ponían limitaciones al voto de las personas con discapacidad intelectual. Y España es uno de esos países. En las próximas elecciones europeas que se celebrarán este año, cientos de miles de personas con discapacidad intelectual no van a poder ejercer su tenista el voto. Seguimos con las novedades en esta nueva etapa de Planeta Fácil Televisión. Así es, otro de los cambios que llega en la sección del protagonista. Le damos un aire más dinámico y ligerito. Ya lo verás. Para empezar, hemos traído el testimonio de Pablo. Pablo Muñagorri. Es un enamorado del cine y también del Real Madrid. Este es de los míos. ¡Hurra! Su pasión es el cine y actuar en vídeos y en películas. Veamos lo que nos cuentan. Dentro vídeo. Hola, me llamo Pablo Muñagorri y tengo 53 años. Desde pequeño me gusta ver películas y por eso me he aficionado a estar delante de las cámaras. He participado en la película de campeones y en algunos anuncios. Cuando veo una cámara pienso cómo se verá lo que estamos grabando. Tengo otras aficiones como el fútbol. Soy del Real Madrid de toda vida y he venido al Bernabéu a ver muchos partidos. Un saludo para la gente de Planeta Fácil. El reportaje de este programa habla de arte. Sí, porque hay muchas personas con discapacidad intelectual como Eva y yo que tienen un gran talento para pintar y escupir. ¿Querías decir esculpir? Ah, vale, vale. Eso es justo lo que quería decir. Gracias, Eva. Debajo del sombrero es una asociación que lleva muchos años trabajando en el Matadero de Madrid con artistas plásticos. ¿En un matadero? ¿Con personas de plástico? No te entiendo, Eva. Trabajan en el Centro del Arte Matadero y son artistas plásticos, o sea, que son pintores y escultores. Hoy nuestra compañera Saray Guaza nos saluda desde una ciudad con mucho arte. ¡Hola, Saray! Hola, compañeros. Nos hemos venido a Florencia, que es una ciudad con mucho arte, para presentaros un reportaje donde conoceremos a grandes artistas con discapacidad intelectual. ¡Adelante, reportaje! En el Centro de Creación Contemporánea Matadero de Madrid, visitamos el estudio de Debajo del Sombrero, una plataforma de creación artística, investigación y promoción de carreras de artistas dirigida a personas con discapacidad intelectual, que se creó en 2007. Aquí lo que hacemos es acompañar a los artistas en toda su trayectoria y ofrecerles, digamos, todos los recursos que necesita un artista, que van desde recursos de formación, de educación artística, espacios de trabajo, experiencias con otros artistas, proyectos con otros estudios, exposiciones, promoción de su obra y venta de su obra. Mariela Pastora es una de las artistas de Debajo del Sombrero y recientemente ha recibido el premio Real Academia de San Fernando por su trabajo en grabado. Todos los días pintamos, todos los días, María está bien. José Luis Rodríguez trabaja desde hace años en el estudio y nos cuenta su experiencia en el proyecto de artistas. Lo que más me gusta de estar aquí es estar en relación con compañeras, compañeros, profesores, profesoras, el conocimiento que ellos te inculcan al conocimiento que ellos tienen de arte. Esta iniciativa trata de conseguir que la obra de estos artistas entre a formar parte del arte contemporáneo. Belén Sánchez, por ejemplo, fue ganadora del premio Edquart 2023 y en primavera de 2024 hará una exposición de toda su carrera en Múnich. Sí, porque yo soy un artista, soy un artista del mundo, porque hago muchas cosas y tengo la idea en la cabeza mía. Luis Sáez es el director artístico y nos habla de la fuerza de la obra de los y las artistas con discapacidad intelectual con los que trabaja. Cada persona trae algo, trae su mundo, su mundo personal, sus imágenes, su fantasía, lo que él trae y eso es lo que el taller sigue, eso es lo que el taller va siguiendo. Y nosotros les ofrecemos materiales, procedimientos, técnicas, recursos. Después de 16 años de recorrido, debajo del sombrero sigue abriendo importantes puertas en espacios de arte a nivel nacional e internacional para dar a conocer el talento de artistas con discapacidad intelectual. Hay aniversarios importantes y también imprescindibles. En 2024, Plena Inclusión cumple 60 años de vida. Nacida en el año 1964, esta confederación, que tiene 950 asociaciones, apoya ahora a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Y lo hace en toda España, potenciando su autonomía y la mejora de su vida. Para contar la historia de Plena Inclusión y sus planes para el futuro, hemos pedido a su presidenta, Carmen Laucirica, que nos conceda una pequeña entrevista. De las preguntas se ocupa José Manuel González Huesa. ¡Adelante con la entrevista! Hola, Carmen. Bienvenida a Planeta Fácil TV. Buenos días, José Manuel. Encantada de estar aquí con vosotros. Tenía ganas de que estuvieras con nosotros como presidenta de Plena Inclusión, porque además este año se celebra el 60 aniversario de Plena Inclusión. Fíjate, es como una ilusión hablar de 60 años, prácticamente no estás hablando de nada, ¿no? Pero 60 años es mucho, una trayectoria importante. Tú lo has vivido desde la base, con un hijo con discapacidad, luego te fuiste incorporando a, digamos, a coordinar equipos y llegas a Madrid. Es más complejo que eso, porque yo tenía un hermano que ya falleció con discapacidad intelectual. Mis padres son de aquellos que cuando se habla del inicio del movimiento, estaban ahí en la base, intentando sacarlo adelante. Entonces yo lo viví desde esa base primero, y ahora ya lo vivo como madre de una persona con autismo genial. Y como dices tú, son pasos que se van dando, son momentos de la vida en las que puedes ir haciendo cosas. Entonces estoy encantada, vamos. Y además Plena Inclusión presume, yo creo que es un orgullo de hacerlo, de que las personas con discapacidad intelectual forman parte, incluso de la Junta Directiva, son protagonistas de vuestra actividad diaria. Así es, bueno, es que es su sitio, ¿no? O sea, esto empezó como un movimiento de familias, porque era el momento, y había que pelear desde la base para lo mínimo, pero no tendría ningún sentido que, como está la sociedad hoy en día, las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no estuvieran en el día a día y, sobre todo, orientándonos. 60 años dan para mucho y dan para muchas celebraciones. Hemos celebrado hace muy poquito la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación de las palabras disminuidos, pero hay un montón de llamas, de voto, de personas con discapacidad, de eliminación de la esterilización forzosa, es decir, que ha habido muchas actividades, incluyendo la reforma del Código Civil... Eso es. Plena ha tenido una participación absoluta en este cambio. Cuando tú te pones a pensar en la influencia que tiene y en el número de personas que se han visto beneficiadas con esta eliminación de limitaciones que había, pues los números de personas con discapacidad intelectual que recobran el derecho al voto es altísimo, la esterilización forzada. Había muchísimas personas de nuestro colectivo también ahí, ¿no? Yo lo he vivido hablando con personas que lo han pasado, ¿no? Pero os queda también mucho trabajo por hacer, el tema de empleo, el tema de vivienda, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el tema de empleo, porque estamos hablando de una vida plena y elegida y es difícil poder elegir una vida si no tienes la base de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Lo que queremos, ¿no? Y luego está el tema de una vivienda, una vivienda y no un proceso en una institución. Aquellos que así lo decidan o lo elijan, yo me parece digno, pero lo que no me parece bien es que el que quiera vivir en comunidad no pueda hacerlo, ¿no? Y ahí hay proyectos muy bonitos, como mi casa, que siempre hablamos de él porque nos gusta, pero sobre todo que cada persona, según dice el artículo 49, pueda decidir libremente. Para mí es lo más importante. Sí, de aquí la ley hay que aplicarla luego, ¿no? Por supuesto. Porque mucha ley, tenemos muchas leyes, ¿verdad? Pero luego hay que aplicarla. Sí, así es. ¿Tú crees que se va avanzando en este objetivo que tenemos en este programa de fomentar la lectura fácil, la conversación fácil entre las personas? Yo creo que sí, porque además, vayas a donde vayas, incluso en los organismos públicos, que sabes que están cargados de palabras difíciles, ya va poquito a poco calando el mensaje, ¿no? Aparte de todo el trabajo que se hace por los medios de difusión y por todos los proyectos que hay tan bonitos, como el CEACOC y todo lo que se está... ¿Qué es el CEACOC? El CEACOC es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es del Real Patronato de la Discapacidad, de la Dirección General de Discapacidad, pero lo está llevando por delegación, lo lleva a plena inclusión, ¿no? Entonces, claro, me permite vivirlo directamente y ahí se está trabajando mucho y además en los territorios para que podamos formar, sobre todo, a esas personas que se relacionan con el colectivo para que entiendan que la mejor manera de no poner barreras por su parte es hacer un lenguaje accesible. Muchas veces se dice, la barrera la tiene la sociedad, entonces el lenguaje es la llave. Estamos en un año de celebración, vais a celebrarlo a lo grande, ahí está un concierto en el auditorio. Sí, el 28 de abril hay un concierto y, bueno, lo más bonito del concierto, los conciertos siempre son positivos, ¿no? Pero se ha hecho una preselección entre todas las comunidades en las que hay federación de plena inclusión, que son todas, y se han pedido candidatos y se ha hecho una preselección para que se pueda después montar un espectáculo en el que las propias personas, como decíamos hace un rato, también sean partícipes y sean protagonistas, que es lo más importante, qué mejor manera de celebrarlo. Y luego tenemos un congreso internacional de empleo que, en línea de lo que tú has dicho, este se va a hacer en mayo, pero es que el empleo y el futuro del empleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es fundamental. Entonces, estamos trabajando en ello. Pues nada, soplar velas, 60 velas hay que soplar durante todo este año. Sí, vamos a ir haciendo pulmones para eso. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y ya llegó nuestra hora. Pero no hace falta que te pongas tan dramática, amiga Eva. Ay, Simón, lo que quiero decir es que tenemos que terminar. ¡Oh, qué pena! Con lo bien que me lo estaba pasando. Busca Planeta Fácil en YouTube y en las redes sociales de 6 y media y Plena Inclusión y también en Disca Media. Somos el único programa de la televisión española pensado para y por personas con discapacidad intelectual. Nos vemos el mes que viene, amigas y amigos. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!